Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Trade Illusion y vamos a continuar con el curso del drone. Hoy va a ser el último capítulo de este curso. Vamos a aprender muchísimas cosas interesantes. Vamos a usar las partes que están creadas para generar nuevas partes y haremos un soldado, o sea, soldaremos la pieza en la parte de atrás. Haremos la hélice y daremos por concluido este capítulo, este curso completo. Bien, tenemos esta parte de aquí. Yo lo primero que voy a hacer es seleccionar la pieza y vámonos a quitar aquí lo que es las subdivisiones para poder ver bien lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar estas partes de aquí, las caras estas, X, Face y podemos quitar estas también, X. Vamos a borrar todo esto que hicimos porque creo que nos está, nos va a perjudicar en verdad, ¿o no? Ahora veréis por qué. Como vamos a utilizar esta pieza para la parte de atrás, vamos a terminar la pieza esta. Interesante sería así. Yo cojo, nos posicionamos en esta manera, hacemos un control R aquí en el centro y vamos a coger este, el central este que me interesa en caras, la seleccionamos y vamos a darle una instrucción. Desde la visión superior vamos a poner una instrucción y vamos a intentar que esté en el centro. Para saber si está en el centro, simplemente con yo seleccionar el loop del centro que tengo aquí, vale, Shift S, control al centro y desde el 7 veo que está bastante, bastante bien. Voy a volver a seleccionar la cara, selecciono la cara y lo llevo un poquito más porque el centro va a ser este, pero lo voy a llevar un poquito más hacia aquí. Vamos a ver cómo se vería. Bien, no me interesa que se quede así, control R y parece que ya va cogiendo esa forma que queremos. Nos estamos dando cuenta que si presionamos el 1 y presionamos la Z y lo ponemos en rejilla está muy abajo, ¿no? Vamos a subirlo, podemos hacer, vamos a subirlo aquí también, que esta pieza tenga un saliente hacia arriba para que encaje con la hélice que vamos a hacer después, pero como no quiero sobrecargar esta pieza, porque ya tiene bastante geometría, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero si queréis hacerle, si fueran a hacer un declose de la pieza, evidentemente lo bueno sería modelar aquí esto, hacer una especie de motor aquí debajo por si nos hiciera falta en el futuro, ¿no? Yo no lo voy a hacer de momento porque si no se alargaría mucho el curso, ¿no? Pero sí sería interesante hacerlo, ¿no? Bien, y con control D hago un duplicado, ¿vale? Evidentemente vamos a hacerlo un pelín más pequeño, sí, un pelín más pequeño para que sea como este, ¿vale? En el lateral hacemos una rotación de 180 grados, para que mi pieza se coloque de esa manera, ya la tenemos colocada, simplemente es ajustarla, vamos a subirla, vamos a hacerle rotación en Z para acomodarlo un poco, hacerlo así, y esto quedaría una cosa así, tal, casi más o menos, a ver si, una cosa así, más o menos esta separación, esta pieza vamos a darle, así puedo, seleccionándola, voy a quitar el modo de Macup que tengo, voy a poner otro porque es que no veo bien, y aquí vamos a hacerlo un poquito más hacia adelante, para que el culo sea lo más parecido a la foto, ¿no? Como este, sí, vamos a hacer esto un poco más hacia adelante para acomodarlo ya, para que encaje con este, jeje, hasta aquí, más o menos, y después ya sí, ya vamos corrigiendo la geometría, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿vale? Ocho lados, vamos al otro, regulador, y vamos a buscarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, y trece con este, y catorce, vamos a hacer un control R aquí, vale, para que se me adapte, vamos a poner una jota aquí, hemos dicho que son catorce, vamos a eliminar este loop, este loop, que está aquí, es decir, que esté todo recto para que me coincida bien con la pieza de abajo, shift S, pongo el cursor en el vértice que quiero que se me adapte, selecciono el loop que tengo aquí, y con la S y el eje Y, presiono el cero y se me queda recto, ¿vale? bien, vamos a acercar un poquito esto, necesitamos que esta parte tenga catorce lados también, vamos a intentar hacerlo, a ver si somos capaces, es decir, si yo cojo aquí, un loop y otro loop, vamos a ver que ocurre, aquí tendríamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale, vamos a ponerle 10, control R aquí, bueno, incluso, vamos a contar y quitarle el que hemos creado aquí, que a lo mejor nos interesa, ahora sí tiene que haber, a ver, uno, un, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, vamos a ponerlo aquí, el que teníamos antes, ya está, vamos a ponerle otro aquí, control R, y yo creo que ya estaría correcto, bueno, una vez que tenemos catorce aquí, catorce aquí, vamos a ver si nos funciona, si seleccionamos este y seleccionamos la pieza trasera y la pieza central, con control J, hacemos que se nos una a la misma malla, es decir, que sean las mismas piezas, ¿vale? y vamos a intentar ahora, en modo edición, seleccionar todo esto que tenemos aquí, y seleccionamos todo esto, a ver qué ocurre, con W, le vamos a dar a esta opción, y vemos que nos hace una cosa extraña, en principio se ha soldado bastante bien, vamos a corregir esto, esto no lo ha hecho porque él ha calculado que es la mejor manera de poder hacer esto, pero esto lo vamos a solucionar rápidamente, simplemente quitándole todos estos de aquí, vale, vamos a ir quitándoles los más evidentes que son estos, a ver, sí, aquí hay un problema grave, es decir, bien, vamos a quitar todo esto, creo que todo esto es innecesario, ah, vale, porque tiene esto de aquí, ahora intentamos solucionar eso, hay que poner geometría, este de aquí, vamos a poner geometría aquí atrás, J, J, bien, este se lo vamos a quitar, no nos está ayudando en nada, igual que este tampoco nos está ayudando en nada, X, disolver EG, este simplemente lo voy a quitar, y este look que creé ahora mismo tampoco, y ya tengo ya la pieza realizada, aquí hay un problema, que esto es fácil de solucionarlo, y vale, este está por aquí, que es el que me lleva este look, bien, esto creo yo que lo voy a eliminar, y esto lo voy a eliminar, y esto lo voy a eliminar, y ahora vamos solucionando lo que nos toca aquí, este que habíamos creado antes, pues mira, no nos hace falta, 1, 2, 3, 4, y tenemos ya la geometría casi solucionada, vamos a ver cómo se comporta, y ahora acomodamos los vértices, bien, aquí hay un algo extraño, pero se está comportando bastante, bastante bien, 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 me está gustando, vale, vamos a, importante, esto yo sé que es la parte que no es tan divertida, y demás, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo para que se quede perfecto, vamos a intentar recorregir todo esto, que se quede más bonito, y por lo menos tenga una apariencia mejor, en principio, vamos a hacer esto así, a ver qué ocurre si yo lo llevo al sitio, a ver, si voy a intentar llevarlo aquí, a ver qué pasa, estas tres hacia aquí para hacerlo recto, y esto hasta aquí lante un poco para hacerlo recto también, vale, aquí hay un problema, tenemos 1, 2, 3, 4, y 5 lados, se me puede ocurrir, aquí hay algo raro, x disolver vértice, y aquí hay algo extraño, bien, lo que se me ocurre es, a lo mejor, unir este con este, jota, y eliminar este de aquí, y eliminar este de aquí, lo mejor, y ya tengo el cuadrado hecho, es lo que se me puede ocurrir, aquí hay también otro problema, 1, 1, 3, 4, y 5, vamos a respetar este, y vamos a respetar este aquí, el que teníamos antes, y lo único que se me ocurre a lo mejor, es darle un poquito de, por tener más geometría a lo mejor ahí, esto a lo mejor, lo vamos a separar un poco, para que no sea tan, tan agresivo, vale, evidentemente, esto está más alto, vamos a bajarlo un poco, este look está aquí, vamos a bajárselo, para que quede una cosa más recta, a ver qué ocurre, bien, tenemos ya esta pieza realizada, hay que trabajar un poquito aquí, a ver qué está ocurriendo, esto que le falta a geometría, seguro, ah mira aquí, aquí hay un problema, y creo, que ese problema, se puede solucionar fácilmente, si yo selecciono, j aquí, a lo mejor, es eliminando este look, x, bien, aquí, aquí tenemos un look, que está dando la vuelta a este, este se colinda con este, se va aquí, pero vean que, aquí hay un problema también, que hay más lados de lo que debería de haber, entonces, uniendo este con este, verán que se soluciona el problema, mire, j, gg, para quitarlo, este caso no funcionó, vamos a hacerlo entonces, manual, con la k, con la k, voy haciéndolo, lo más recto posible, para que se quede perfecto, y ahora ya, tendremos tiempo de solucionar esto, y ahora simplemente con, shift m, al last, por ejemplo, ya tenemos esto solucionado, vale, vamos a hacer esto un poco, gg, importantísimo, corregir las mallas, en un caso, al principio, cuando empecé, un cliente, me pidió un trabajo, se lo hice, y cuando vio la malla, dijo que la malla no estaba correcta, pues me lo devolvió, y tuve que volver a hacerlo, con las mallas correctamente, es decir, con las mallas ordenadas y demás, por eso, recomiendo siempre, que, si podéis limpiar las mallas, que las limpien, para que puedan, trabajar correctamente, y que, vuestro trabajo, sea efectivo, gg, vamos a hacerlo recto aquí, vamos a corregir esto, por eso insisto siempre, en corregir las mallas, a ver, no es la parte, vamos a hacerlo recto esto, no es la parte más divertida, pero, hay que hacerlo, aunque al final, tiene su cosa, yo me acostumbro a hacerlo, a trabajar con las mallas, correctamente, y al final, pues, parece que me gusta, también, es decir, me concentro, en reparar la malla, y sé que va a tener, una malla, pues, correcta, va a ser un trabajo, bien hecho, que es lo importante, vamos a poner esto recto aquí, a ver si me puedo cargar aquí algo, X, y solver EG, a ver cómo se me comporta, ven que ya, me lo está haciendo más redondo, ¿no? que es lo que yo busco, aquí, aquí, con GG, siempre con GG, por si no podemos, equivocarnos con la malla, desencuentro una cosa, y importante en las mallas, si se dan cuenta, este, esta forma, que está haciendo aquí, vean que tiene, cuatro lados, ¿no? es un cuadrado, que tiene cuatro lados, pero vean, cómo, cómo está haciendo la forma, es decir, una forma un poco extraña, es decir, sale de una cosa, redondeada en esta parte, después se inserta en algo más plano, por aquí, se inserta de aquí, algo más plano, entonces, está como al límite, ¿no? es decir, está bien dentro de lo que cabe, pero, a veces hay que tener cuidado con esto, e intentar acomodarlo lo más recto posible, por eso, se intentan dejar lo más cuadrado posible, es decir, para que los loops funcionen, vamos a ver el ejemplo, a ver si en este caso, me deja hacerlo, por ejemplo, yo ponerlo aquí recto, esto me va a hacer, que haya menos tensión, en esta parte de aquí, no sé si lo veis, no es lo mismo tener esto así, que es parte de aquí, y hacer la curva esta, que ponerlo, ayudarle a que, lo que es el polígono, se relaje un poco, ¿no? por decirlo así, vamos a hacer esto de aquí, de aquí, creo que, vean como, está un poco desordenado, voy a intentar, centrarlo, una cosa así, a ver si no me destruye la forma, porque a veces, es verdad que, que esto hace que la forma, pues se cambie, ¿no? una cosa así, para que tengan la misma, casi la misma distancia, aquí también vamos a dar un poquito, jeje, a ver que ocurre, en otro Macup, bien, me va gustando, como va haciendo la forma, vamos a hacer que esto sea un poco más redondeado, a lo mejor, jeje, creo yo, y esto más al centro, tabulador, vamos a, seleccionar, por ejemplo, me interesa el de abajo, no, el de arriba, porque el de abajo tiene ya la pieza de esta, control D, vale, la P, para que sea una pieza diferente, lo vamos a volver a seleccionar, bien, 7, le vamos a quitarle el, mi row, por ejemplo, de momento no nos hace falta, las subdivisiones las vamos a dejar, shift S, y vamos a empezar a trabajar ya la, estas hélice, shift A, círculo, de 18, al círculo vamos a dar una posición, de esta manera, la F para, hacer la cara, vamos a hacer una inserción, a la mitad, otra inserción aquí al fondo, en este caso, como son nueve, aquí tenemos nueve, se me ocurren dos maneras de hacerlo, o dejar un triángulo, o hacer dos piezas, yo voy a dejar un triángulo, en casos en los que, no hay manera, y hay que hacerlo así, es decir, si yo cojo esto, J, J, vamos a ver si nos perjudica ese triángulo, vean que aquí ya hay un problema, pues aquí vamos a hacer un triángulo, en verdad dos triángulos, porque no puedo hacerlo de otra manera, porque si lo hiciera, si lo hiciera de una manera, si lo hiciera de, tendría que ponerle más lados, pero como este caso, son nueve hélices, y yo quiero hacer nueve hélices también, pues evidentemente, se me va a generar un triángulo en el centro, podría hacer más hélices, y que se me quedara mejor, pero vamos a hacerlo así, en este caso hay dos triángulos, vamos a ver si yo hago una instrucción hacia arriba, y usando el modificador, que es lo que ocurre, si me hace algún problema, bien, vamos a seguir trabajándolo, control R, aquí abajo, control R aquí arriba, uno I, disección para, incluso vamos a dar otra así en el centro, para que no haya problema, a ver que nos hace esto, bien, no nos está perjudicando, el triángulo S, porque es un plano, y no nos está perjudicando, lo vamos a dejar así, W, loop, esa de smooth, vamos a ponerle, visualizado, shift S, al centro así, vamos a coger, en paralelo, cada una de estas opciones, vamos a ver si lo puedo hacer así, y vamos a darle hacia arriba, bastante, y con esto vamos a hacerle, una rotación, una rotación en Z, hasta que se quede, la forma que, bien, yo creo que esto estaría ya perfecto, ahora lo que simplemente tenemos que hacer es, de aquí vamos a quitar este, el Macap, y lo que tenemos que hacer es, saltearlos, vamos a coger este, tiene que ser el que esté en posición, es decir que, este es el que desaparecería, este lo quitamos, y así, es una manera de, antes de quitarle las caras, pues lo hacemos de esta manera, y funciona, esta cara se la quitamos a todos, X-Face, tenemos esta forma, a ver como se nos está comportando, se nos está comportando muy bien, incluso, incluso vamos a hacerle, aquí, una especie de, de forma que ocurre, una instrucción, si lo quieres más recto, con hacerle un loop, aquí, bueno, vamos a hacérselo, y así ya se parece más a la realidad, ya está, vamos a quitarle ya, este que está aquí, este, esta arendela que habíamos hecho aquí, X-Face, bien, me puede gustar ahí, y otro controller a lo mejor, y voy a coger este loot, que tengo aquí, SIFT-S, S aquí, a ver que ocurre, que hace, bien, parece que, que tiene una forma diferente, ya tenemos el drone realizado, ver como funciona, vamos a hacerle la prueba, aquí rápidamente, para ver como se ha quedado, nuestro drone, por ejemplo, esta parte de aquí, para que vean como, como funcionan las mallas, sería, a ver, aquí, Viewport Display, Viewport Display, es para ver la malla, si le damos aquí, a la malla, a la parte de la malla, vemos como se comporta nuestra malla, y fíjense, la malla, pues, evidentemente, pues, corregida, y la hemos hecho, a conciencia, ¿no? Fíjense la calidad de la malla, una malla perfectamente, pues, acoplada, a lo que estamos buscando, vamos a hacer, ver este, en la malla, aquí también, vemos como, a ver si lo podemos poner en simplificada, se pone aquí en subdivisiones, en óptica, vean como, la malla, pues, se trabaja muy, muy bien, porque, claro, hemos trabajado con ella, y en este caso, se vería así, en óptica, una malla cuidada, ¿no? Pues nada, aquí tenemos nuestro drone, con una malla cuidada, con unas formas cuidadas también, lo hemos hecho lo más parecido a la foto, que tenemos aquí delante, y, pues, nada, espero que les haya gustado, que les sirva como hemos hablado, y, ya, el martes, nos vemos con otros nuevos trucos, y nuevas formas de poder, realizar, este tipo de, de trabajo, ¿no? Bueno, pues, nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!